Hola amigos de WorldVentures, estoy con la distribuora de marketing Shirley Dweck. Ella es argentina pero vive en Israel. Le voy a platicar, a pedir que me platique un poquito de su historia. ¿Qué es lo que hacías antes de WorldVentures? Y platícanos lo que has logrado hasta ahora. Hola a todos, es un honor estar aquí con César, que es un líder muy muy grande en WorldVentures. Soy de Israel y mis padres son argentinos, por eso soy español. Mi visión en verdad es ayudar a todos los latinos del mundo, así que están invitados a nuestro grupo. Y mi historia es muy humilde, muy simple. La verdad que mis padres vinieron de Argentina, de Israel, de casas muy pobres. Y se construyeron con mucho mucho trabajo duro para un estado así, más o menos, para sobrevivir. Y yo soy artista, pinto, y todos saben que la gente que hace arte no hace mucho dinero. Así que la única forma de hacer mucho dinero cuando estás dedicado a arte es o vender la alma a negocios grandes, o morirse. Y ahí dices, así es la falta, el dinero grande. Entonces vi WorldVentures hace cinco años, la verdad que no creía que es verdad. Era muy negativa del concepto, pensaba que es una fraude, y la verdad que no creía que es real. Pero dije, si hay algún porcentaje que pueda ser real, no hay ninguna opción que yo no voy a ser parte de esa cosa. Entonces me inscribí el mismo día y empecé a investigar. No llamé a ninguno hasta que no terminé de investigar. Me duró una semana investigar todo y descubrí qué es Network Marketing, qué es legal, qué es todo. Y descubrí qué es WorldVentures, quiénes son las personas detrás de WorldVentures. Y descubrí que hay una cosa muy, muy grande que se está armando y nadie sabe. Entonces empecé a correr con este concepto, traje mis cuatro personas el primer mes. Hice ya 600 dólares mi primer mes y empezamos a correr juntos como gente buena, gente linda. Empezamos a pasear. Y bueno, estos cinco años estuve en 27 vacaciones. Este es mi 28. Para ver las oficinas de WorldVentures, ven así el loco y todo. Así que estamos viendo acá que todo es verdad. Ayer a la noche estuve en la casa de Wayne Newger. ¡Wow! Uno de los dueños y fundadores. Están cinco horas. ¡Wow! Increíble. Increíble. ¡Increíble! ¡En serio! ¡Wow! ¡Irreal, no? ¡In irreal! ¡In real! Así que bueno... Platíquenos, ¿con cuánta gente has compartido la idea personalmente? Bueno, entonces en general yo personalmente no me gusta contar cuánta gente le mostré en general. Pero yo personalmente inscribí a 50 personas. Y hoy tengo un equipo de más de mil personas. Y bueno... ¡Excelente! ¿En varios países? Sí, en varios países diferentes. Es realmente el principio, pero el punto más importante de todo es la libertad. O sea, no es exactamente cuántas personas tienes en el grupo porque estamos todos en el principio, pero saber que no tengo de despertarme cada mañana a un jefe que no me importa de él y de su trabajo. Y estoy libre, y puedo estar acá, y puedo estar ahí y hacer lo que yo quiero porque el tiempo es mío. Es increíble y ahora puedo ayudar a mi familia financieramente con mi dinero de WorldVentures. Y mi mamá también está en el negocio y entonces estamos juntos. ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias! Gracias a ti. ¿Quién va a ser el próximo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!